Después de la media luna y cuando la música lo indica, muchas veces los cantores dicen vuelta, se realiza es como un ocho, solamente para cambiar de puesto con la pareja. Después de eso viene el paso del escobillado. El escobillado efectivamente es como escobillar el piso, la mujer mueve los pies siempre en dos tiempos y esto también va acompañado con acercarse a la pareja y alejarse. Cambio de lugar, igual en ocho tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de lugar y empieza el escobillado. Bueno, normalmente el escobillado tiene 16 tiempos, el escobillado básico siempre a ras de piso normalmente o aéreo, dependiendo de cómo uno lo quiera ejecutar frente a la pareja, de forma básica, que es en dos tiempos, 1, 2, 1, 2, o puede ser aéreo como les dije recién, 1, 2, 1, 2, que es un poquito más arriba o a ras de piso, que puede ser abajo. Ese es el tiempo del escobillado. El escobillado. El escobillado. El escobillado. El escobillado. Gracias por ver el video